Saldo González es el concesionario ganador del camping del Río Azul, no puede todavía tomar posesión, ¿qué pasa? Y bueno, ahí estamos con el tema del convenio, porque supuestamente quedando firme la ordenanza, me tendrían que haber hecho el convenio ya mínimamente hace una semana. Estamos de un lado al otro, porque el Ejecutivo dice que no hay un inventario, que el inventario lo tendría que haber hecho el Consejo antes de dar la licitación del camping, que el camping tendría que haber estado desocupado antes de que se dé la licitación. Nos pidieron que fuéramos a comercio, que de comercio nos pidieron una cantidad de cosas, que yo las cumplí, las tengo todas, presenté todo lo que me pidieron, como ser libre deuda del camping, libreta sanitaria, análisis de agua... Pero a ver, González, ¿cómo le van a pedir libre deuda del camping si usted todavía no puso un pie adentro? Exactamente, exactamente. Bueno, yo por las dudas junté todo, para que vean de qué uno quiere... ¿Y dónde sacó libre deuda? ¿Es un libre deuda de otra persona? Supuestamente ese libre deuda está en nombre de Roberto Chihuahui. A mí lo que me extraña es esto, ellos saben que la concesión es mía, me tendrían que haber hecho el convenio, yo todavía no puedo hacer nada allá adentro, no tengo convenio en mano, el tiempo turístico ya se avecina, hay millones de cosas para hacer allá adentro, es más, fuimos hablando con el jefe de bomberos porque fueron a hacer una inspección por un caso de riesgo de incendio, se había motobomba, esta persona no los dejó ingresar, los echó, o sea, me refiero al concesionario anterior, y bueno, queremos una solución, acabo de ir de vuelta a comercio y dicen que no han ido a hacer la inspección, que no han ido a hacer el inventario... ¿Qué explicación le dan cuando le dicen que no han hecho la inspección? Bueno, lo que nos dijeron recién es que ellos, al llegar el tiempo que hagan la inspección, nos van a avisar. Perfecto. ¿Quién les dice esto? ¿Escandizo de gobierno? No, la señora... Sussein, de Inspectoría de Comercio. Exacto, con el señor Escandizo hablamos ayer, el señor Escandizo dice que sí, que van a mandar a hacer la inspección, que van a mandar a hacer el inventario, pero a mí esto me está tornando... ¿Pero cuándo? ¿Por qué tiempo que se pierde para que ustedes preparen el camping de cara a la temporada? Exactamente, esa es mi preocupación, porque imagínense, yo eché un emprendimiento muy lindo para atrás, para presentarme en esta licitación. Salí del cartario de esta licitación, no puedo trabajar, estoy acá a las vueltas de un lado para el otro, y o sea, para mí es una tomada de pelo, es un abuso. Aldo, si ya en tiempo y en forma no le han entregado algo que usted ganó, es el oferente que ganó esta licitación, ¿usted está pensando en iniciar acciones legales? O sea, en el momento que yo me presenté a esta licitación, nunca vine con esa idea, porque la idea mía era, si yo obtenía el camping, la concesión, era trabajarlo, y el día que yo me tenga que ir ahí bebiendo, o sea, es una vergüenza para mí, o sea, no para mí, tendría que ser para la municipalidad, de que yo tenga que llegar a ese punto. Pero tú lo estás pensando. Y en última instancia, sí, no me va a quedar otro, no me va a quedar otro. Correcto. En última instancia, sí. ¿Cuál es la situación actual del camping? ¿Hay alguna persona habitando ahí en ese lugar? Sí, todavía se encuentra el concesionario anterior, el ex-concesionario que es Roberto Chihuay, también me extraña eso porque los fines de semana él está trabajando el camping, cobra los recreos, tiene el kiosco abierto, no sé con qué habilitación, no sé con qué permiso, o sea, hay muchas cosas que están muy mal. Quizá esté utilizando la habilitación que usted logró. Puede que sea, puede que sea, pero él tiene su habilitación vencida, o sea, él no tiene, es más, ya no tendría que estar ahí. Si realmente el Ejecutivo y el Consejo quieren decir, a ver, pongámonos de acuerdo, no es el Consejo quien tiene que seguir estos pasos adelante, es el Ejecutivo, bueno, que vaya y ejecute. González, ¿usted siente que en algún punto hay alguna connivencia, ya sea con el Ejecutivo, con algún concejal, porque esto no avanza? La verdad, es para pensar muchas cosas. Yo quisiera saber y que respondan, ¿le están haciendo un favor a alguien, por lo cual no me quieren hacer el convenio a mí, o eso está muy caliente y no se animan a meter la mano ahí y decir, bueno, acá, si solucionan de tal y tal manera? A mí, a mi persona, creo que están haciendo un abuso conmigo, sí. Es una toma de pelo, vuelvo a decir, es una risa lo que están haciendo. Una pérdida de tiempo, de dinero. Exactamente, pérdida de tiempo, dinero, yo tengo que ir y venir, y todos los días es que mañana vamos, mañana vamos y nunca se hace nada.